Hola amigos de CEREA, a ver, muchas veces nos preguntáis si se puede convertir una abonadora hidráulica en una abonadora con actuadores adhéctricos para poder dosificar abono con CEREA. Tanto corte de tramos, dosificación o dosificación variable. La respuesta es que sí. Aquí tenemos una de las abonadoras preferidas de la clientela de CEREA, es una abonadora Aguirre, con unos platos de los que llevaban actuadores eléctricos. Se los hemos quitado para ponérselos a este plato de aquí. Este es un plato de los antiguos, por decirlo de alguna forma, de los que llevan pistones hidráulicos, ahí los tenéis, los hemos quitado. Y lo que hemos hecho ha sido ponerle los actuadores eléctricos que suele llevar Aguirre en estas máquinas. ¿Qué hay que hacer para poder convertir la una en la otra? Mira, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta pieza de aquí, que es la que une un plato con otro. Veis que siempre tenemos esta pieza aquí, que es la que lleva el tope con la regleta. Entonces lo que hacemos es quitar una tuerca que lleva aquí, la quitamos, la desenroscamos y esto lo sacamos así hacia atrás. Lo sacamos y lo que hará será soltar esta pieza de aquí, la echamos así, la podemos girar, luego la podemos quitar. Lleva un prisionero, se quita esto por aquí y eso sale por ahí. Y toda esta pieza de aquí, todo esto de aquí, con la cruceta, con todo esto, si queremos lo podemos quitar, porque luego nos va a estorbar. ¿Qué hay que hacer? A ver, mira, lo que hemos hecho es, este es el actuador eléctrico, entonces, tiene un tornillo para meterlo aquí, ¿vale? Que se mete en la misma pieza que mueve el plato, pues esta palanquita es la que mueve la compuerta, ¿vale? Y luego habría que meterlo aquí. ¿Qué pasa? Aquí primero que no nos cabe en el engancho original que llevamos aquí soldados, pero es que además se nos va a quedar corto el actuador eléctrico. ¿Qué hemos hecho? Pues aquí tenemos el ejemplo, lo que hemos hecho ha sido poner un tornillo aquí, pasante, de métrica 10, es un tornillo aquí para enganchar el actuador. ¿Con esto qué conseguimos? Pues dos cosas, una que sí que nos llega de largo, así nos cerra del todo, y además no hay que hacer falta arrancar esto ni hacer grandes historias. Con un taladro aquí lo conseguimos todo. ¿Funcionar? Pues funciona perfectamente. Ahí estamos viendo cómo se está abriendo el plato hasta su totalidad, recorrido total del actuador línea que le adoce, y totalmente la apertura de la compuerta, y vamos a cerrarla, para ver que también funciona, se cierra en su totalidad. Ahí está, cerrado en su totalidad, ¿vale? Problema ninguno, lo único que hay que tener un poquito de cuidado, de mantenimiento, es que esta trampilla vaya suave. ¿Con la mano? Sí, con la mano, pero puede ir un poquito fuerte. Estos motores pues tienen 70 newtons de potencia, 7 kilos más o menos, y entonces, bueno, que vaya suave, que no vaya duro agarrado, ¿vale? Que no se agarre, pues con un poquito de mantenimiento es suficiente para esto. O sea, la respuesta es sí. ¿En el resto de abonaduras del mercado? Pues también. En todas las que llevan un pistón hidráulico, lo que hacemos es cambiar el uno por el otro, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta siempre es, pues que a la hora de colocar este actuador eléctrico, pues el largo total nos dé para cerrar y abrir completamente. Venga, un saludo.